La verdad es que los humas de estos están escapados, o sea, fíjate que bien, o mejor dicho, bang. Fíjate esto, los humas están fuera de liga, o sea, fíjate que es bang. Hacen fila y después conversan. Qué malos son, pero qué gaya, no te digo, tío. Son malos y buenos, es que no se sabe qué cosas son. Ay, Dios santo. Just do it.